ya están llegando ya ya alegría pensé que no había nadie y que bueno les voy a dar la opción de que puedan hablar permitir micro, permitir micrófono, permitir cámara, permitir cámaras eso, ¿me pueden escuchar chicos? buenos días sí profe, buenos días ¿qué tal? ¿cómo están? ¿alguno de ustedes vive cerca o ha sido afectado por el tremendo aluvión que sucedió ayer en las inmediaciones de la Universidad de Nagasca? ¿algún familiar? ¿todas sus familias están bien? supongo que sí, no, pues no me dicen nada entonces esperaría de que estén todos bien química orgánica 2 vamos a ver cómo nos ven asistencia de la química orgánica entonces aquí tenemos DNA y FNA biopolímeros y viene el error acostumbrado que algún día los de DETICS dirán qué sucede mientras se sigue grabando tu asistencia es todo perfecto tengo aquí seis presentes y se da, mira tú esto es una alegría muy grande seis asistentes en el Teams seis asistentes en la en el aula virtual no, pues esto es esto hay que celebrarlo con bombos y platillos que por fin estamos en el mismo número de asistentes que en los dos sistemas bien, vamos a ver a ver busquemos la química orgánica las clases eso y biopolímeros aquí los tenemos vamos a ver chicos, sólo una advertencia para todos los que los que me están escuchando a las ocho y cincuenta de la mañana es decir, hace veinte minutos más o menos el colegio de mi hija nos habían llamado a los padres de familia para una reunión virtual por el tema de entrega de notas del primer quimestre del colegio pero no se envió el link de la de la reunión y pues estoy a la espera de aquello entonces estoy pendiente de eso que cuando me envíen el link de la de la reunión pues podré unirme unos minutos para la entrega de la de las notas de de María José de mi hija entonces en ese instante les diré vean muchachos tienen que disculparme unos segunditos me uniré a la reunión y pues dicen que son cortas dicen que son cortas veamos pero se me hace extraño que en 20 minutos no enviaron el link para poder conectarlos los padres de familia siempre es un caos pero bueno eso entonces ya les digo si es que llega el link y llegará no sé en algunos minutos pues tendré que tendré que desconectarme un segundito de ustedes de acuerdo para poder unirme en la reunión del colegio de mi hija y de ahí pues retomamos la clase sin ningún problema de acuerdo entonces en esa parte pues mucha mucha paciencia y pues mil disculpas se van se cruzan las cosas y pues cuando no son puntuales es un problema porque se juega con el tiempo de los otros y eso no está bueno ya a ver como el tema es nuevo no merita tomar lecciones recién estarán me imagino yo leyendo ustedes de qué va todo esto de acuerdo pero en resumen estamos hablando de heteropolímeros que están formados por tres piezas tres de estas piezas forman un monómero de este heteropolímero que se conocen como el ácido desoxilibonucleico y el ácido ribonucleico diferencias que encontramos estructuralmente en los polímeros primero los azúcares en el DNA en el carbono 2 está ausente el OH que sí está presente en el carbono 2 del azúcar del RNA es así como puedes diferenciar la una de la otra además de la base nitrogenada ¿no? las cuatro bases que forman RNA es adenina guanina citosina y uracilo mientras que las cuatro bases que forman DNA es adenina guanina citosina y timina ¿de acuerdo? cambia timina por el uracilo pero de ahí además de la base lo que cambia es el OH ¿no? el DNA no tiene el OH en el carbono 2 está descarboxil desoxil está sustituido o quitado sí quitado es muy informal no está presente el OH mientras que en el azúcar del RNA está presente el OH se les explicó también ayer que estas azúcares están en su forma de hemiacetales y una forma de hemiacetales como una forma ciclada con el oxígeno en uno de sus vértices y el producto y ¿cómo se llega a esta estructura? pues por lo que se conoce como reacción de hemiacetal la reacción entre un grupo carbonilo que es el que está en el carbono 1 con el carbono con el OH del carbono 4 es de ello que se forman los hemiacetales es una reacción intramolecular que sucede dentro de las moléculas perfecto se describieron las bases nitrogenadas tanto las purinas como las pirinirinas viendo los cambios básicos que existían en cada una de ellas ¿de acuerdo? tanto de las bases del DNA como las bases del RNA en la cual solo tenemos el cambio del uracilo por la timina ¿verdad? se explicó también que significa el 5'en y el 3'en porque el esqueleto principal de estas macromoléculas de estos biopolímeros son los enláceres azúcar y fosfato ¿de acuerdo? y los residuos del azúcar con el fosfato se van uniendo por los carbonos 3 y 5 3 y 5 3 y 5 son los carbonos que se van que se van uniendo ¿de acuerdo? la diferencia está en cada una de las bases ¿sí? y la posición que estas tienen para conformar lo que se conoce como el código genético ¿no? ¿qué más hablamos ayer? de cómo se unen estos monómeros ¿verdad? para formar los polímeros habíamos dicho que la unión directa de monómero con monómero termodinámicamente no está favorecida por ese más 25 que le ves tú ahí en la energía de Gibbs pero en cambio sí al nucleótido al nucleócido nosotros le fosforilamos tres veces y para poder unirlo ¿no es cierto? se pierden dos de sus estrés del fosfato la reacción se ve termodinámicamente favorecida y pues es ahí lo que habíamos descubierto que el nucleótido ATP que es muy común cuando se estudia la introducción a la biología ¿verdad? que el ATP es la molécula que está involucrada en muchas de las reacciones metabólicas descubrimos de que no solo está en reacciones metabólicas catabólicas o anabólicas y esto es la parte bioquímica que verás después sino también está involucrada en la formación de estos biopolímeros ¿no? o sea para que se unan entre sí las piezas que forman ADN y ARN necesitas de que el nucleótido esté trifosforado ¿de acuerdo? con ese enlace tríster y que se rompan dos ese enlace de dos de los fosfatos le vuelve termodinámicamente estable a la a la a la estructura ¿de acuerdo? esta es la descripción química o sea químicamente hablando esto es ADN esto es ARN ¿vale? bien entonces una de las premisas que nos lleva a nosotros a trabajar en la química orgánica actual es que nosotros podemos explicar el comportamiento es decir las características químicas y físicas de una macromolécula en función de las características que tienen sus componentes ¿de acuerdo? o sea estudiamos desde lo chiquito para llegar a comprender lo grande eso es eso es una cosa súper interesante ¿de acuerdo? el desarrollo el desarrollo de esto es a la inversa es decir cuando se pusieron a estudiar ADN RNA es decir cuando encontraron estas dos macromoléculas dentro de las células porque son moléculas grandes ¿de acuerdo? lo hicieron a la inversa es decir encontraron lo grande y de ahí fueron deduciendo pan 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 lo pequeño nosotros lo hacemos a la inversa porque empezamos desde lo pequeñito ¿no es cierto? y pues vamos subiendo en tamaño hasta llegar a explicar lo grande ¿de acuerdo? entonces una de las cosas que es fundamental en los biopolímeros es la estructura que alcanza el polímero como tal o sea para poder explicar por qué el ADN es el almacén de toda la información genética cómo es lo que se duplique el ADN ¿verdad? cuando tienes la duplicación de una célula ¿verdad? y que es una copia exacta la madre de la hija de los ADN ¿verdad? o cómo es que el ARN puede copiar la información del ADN llevar esa información y traducirlo en proteínas por ejemplo eso es ya la función que tiene cada uno de ellos pero para poder llegar a justificar esa función que tienen tenemos que partir de la estructura ¿de acuerdo? y en las moléculas biológicas en todo lo que es relacionado con la vida la estructura de la molécula es fundamental ¿a qué me refiero? si ese conjunto de monómeros que forman el polímero no llegan a tener la estructura que nosotros predecimos o que pues en la estructura que se ve en las moléculas biológicas definitivamente no funciona no funciona para nada es decir no no si el ARN no tiene la estructura que tiene no funcionaría o si es que el ARN no tiene la estructura que llega a tener realmente no funciona es que es muy muy sensible ¿de acuerdo? y ojo que puede haber isomerías ópticas y eso también se estudia en la química orgánica en la química orgánica uno esterisomería ese tipo de cosas ¿no? pese a que puedes tener los mismos grupos atómicos pero si están orientados de distinta manera en el espacio dejan de funcionar ¿y qué es esto de funcionar? usted dirá bueno a ver profe ¿cómo es que una molécula funciona? digamos cumple y participa de los ciclos metabólicos en los cuales debe participar si no tiene la estructura ¿qué? simplemente no participa del ciclo metabólico y es una molécula inservible ¿vale? entonces lo que se conoce como estructura primaria en estos biopolímeros es debido a la secuencia de pues las bases es decir ¿no es cierto? ¿cómo están ¿no es cierto? unidas entre sí las bases ¿qué orden tienen las bases? ese orden de las bases le da un sentido y una dirección al biopolímero no es lo mismo tener aquí una adenina una guanina y una citocina que tenerlo al revés citocina guanina adenina ¿de acuerdo? no es igual basta que cambie la posición de una de ellas y pues ya podemos tener otra estructura completamente distinta ¿de acuerdo? entonces primero entender lo que es el sentido y qué dirección tiene ¿de acuerdo? segundo esto ya lo mencionamos ayer es decir la dirección va desde el 3' hasta el 5' ¿no? ¿sí? ese es el orden que tienen los enlaces fosfodiéster ¿sí? un extremo si es que nosotros aquí tengo estos audífonos que nos sirven de guión ¿no es cierto? fíjate digamos que toda esta molécula es del biopolímero aquí están ya unidos los monómeros ya se han unido los monómeros ¿verdad? entonces en mi mano izquierda tendría yo el inicio ¿no es cierto? de la cadena con el 5' y en mi mano derecha acá tendría yo el que está en la en la derecha que es el hidroxilo que es el 3' ¿de acuerdo? es así como nosotros le damos sentido y dirección al polímero ¿de acuerdo? ¿dónde empieza? en el 5' ¿dónde termina? en el 3' ¿de acuerdo? porque se leen estas moléculas de la misma forma en que nosotros leemos los textos ¿verdad? fíjate nosotros leemos un extremo en el derecho está en el hidroxilo y nosotros leemos empezando en la izquierda y terminando en la derecha si llevamos esa misma lógica a estas moléculas de ADN y RNA el extremo por donde empieza el polímero es el 5' y por donde termina el polímero es el 3' ¿de acuerdo? este es el sentido así se leen estos polímeros ¿no? fíjate aquí con este ejemplo de este cable te lo estoy mostrando ¿de acuerdo? ¿sí? ¿a qué me refiero con individualidad? el instante en que tú ya tienes un inicio y un fin del polímero dices aquí empieza y aquí termina ¿de acuerdo? viene a llamarte la atención cuál es el orden y la posición que tienen cada una de las bases y es lo que te mencionaba antes ¿no? no es igual tener adenina guanina timina que tener timina guanina arenina ¿sí? y es por eso que la posición de las bases ¿de acuerdo? le hacen único e individual a estos polímeros ¿de acuerdo? en qué posición están las bases es lo que se hacen pues en individuales totalmente los polímeros ¿sí? y eso se conoce como la secuencia de las bases como las ay perdón como la secuencia de las bases conocer en qué orden están las bases ¿no es cierto? o sea ¿cuál es el orden? empezamos aquí en el extremo izquierdo que es el 5 prima y terminamos en el extremo derecho y cómo están ordenadas las bases ¿verdad? es lo que se conoce como la estructura primaria esto es lo que se conoce como secuenciación ¿sí? hacer la secuenciación es decir tomar una molécula de ADN ¿verdad? esto se hace bastante y se está haciendo muchísimo ahora con el tema del SARS-CoV-2 es así como les encuentran a las mutaciones y a los linajes de los virus ¿no es cierto? ¿cómo encontraron la Delta? o ¿cómo encontraron la Omicron? o la nueva variante que está ya naciendo en Europa ¿cómo la encontraron? es porque tomaron una muestra del virus ¿verdad? imagínate que viene así todo enrollado el virus ¿verdad? dentro de la pelota del coronavirus del coronavirus afuera que lo estoy simbolizando con mis manos afuera están las espinas toma una muestra de esto sacan el material genético que está adentro que es ARN ¿verdad? y le hacen secuenciación es decir a través de equipos ¿no es cierto? ¿saben dónde está el lado 5' donde está el lado 3' perfecto y a través de química porque eso es química encuentran la secuencia de las bases ¿qué orden tienen las bases? la encuentran en la estructura primaria eso se llama secuenciación y el instante en que comparan ¿no es cierto? la cepa original que la cepa original tenía en su secuencia A-C-G-T-T ¿verdad? es la cepa original de la cepa de Wuhan imagínate que en lugar de una guanina o de estas dos timinas aparecen unas dos adeninas repetidas y dicen ¡ah carajo! ¿y esto? ¿de dónde salió? toma otra muestra y ven que tiene una secuencia similar y dicen ¡ah! esta es una mutación ¡ah! mira aquí está cambiando el famoso coronavirus es así como encuentran las mutaciones del coronavirus haciendo secuenciación encontrando a través de procedimientos de laboratorio ¿no es cierto? los secuenciadores ¿verdad? pues ¿cuál es la posición? ¿cuál es el orden de que tienen las bases? ¿de acuerdo? pero claro esto es siglo XXI ¿no es cierto? tomar una muestra del virus extraer el material genético y secuenciarle es encontrar la estructura primaria claro siglo XXI pero eso no es suficiente eso no es suficiente es el decir ¡oh! mira el orden que tienen las bases es este tan 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 ya muy bien sabemos cuál es el orden pero ese orden por la naturaleza química de cada una de las bases ya vimos ayer de que una purina no es igual que una pirimidina que una adenina es diferente que una guanina y estas son a su vez diferentes las la citocina con la timina o la citocina con el uracilo son distintas con la posición de grupos orgánicos pequeños eso le confiere pues ciertas propiedades eléctricas a la molécula ¿verdad? porque tienes grupos polares grupos no polares ¿sí? y eso le da una estructura el instante en que tú juntas las partes ¿verdad? la secuencia de las bases ¿verdad? imagínate esto se podrán formar puentes de hidrógeno entre ellas ¿no es cierto? entonces la formación de puentes de hidrógeno le puede ir haciendo como estoy haciendo yo ahora una forma de ovillo ¿no es cierto? pues se va formando puentes de hidrógeno como si fuera una espiral ¿verdad? por la formación de puentes de hidrógeno se pueden formar puentes básicamente de hidrógeno los grupos que son hidrofóbicos van a estar en la parte interna ¿no es cierto? imagínate se ha formado el ovillo el ovillo se ha formado y dentro del ovillo en esta parte interior tienes grupos hidrofóbicos y en la parte posterior en la parte exterior tienes grupos hidrofóbicos ¿no? entonces esa es la estructura terciaria ¿de acuerdo? y la famosa estructura secundaria y terciaria de estas macromoléculas de ADN de ARN pues son súper famosas y se las descubrió bueno se las dedujo eso sería más fácil ¿no es cierto? se las dedujo en el año en el año de 1953 y es la famosa doble hélice del señor Watson Crick ¿sí? tú pones ADN ¿no es cierto? en la en la tú pones ADN en la internet y la imagen de la doble hélice que se entrecruza ¿no es cierto? de las dos hebras pues es súper sencillo ¿no? y tú dices ah no pues ya tienes clara la imagen de la del ADN ¿no? o sea dices perfecto ¿pero cómo lo dedujeron? ¿cómo llegaron a establecer esto de de la doble hélice ¿no? entonces es aquí lo que descubrieron de que estos biopolímeros ADN RNA tienen un plegado regular es decir una vez establecida la estructura primaria se van doblando de manera repetitiva una encima de otra esto tiene varias varias explicaciones lo primero por los grupos químicos y lo segundo pues por tratar de ocupar menos espacio ¿sí? mira y se explica clarísimo eso tú puedes verlo en tus en los audífonos que tengas tú en tu casa ¿no? si estuvieran estos todo así sin estar plegados fíjate tendrías un alambre que tienes una cierta longitud y esto ocupa bastante espacio se vuelve un poco molestoso pero si al contrario tú tomas la cadena y la empiezas a plegar de manera regular miren formando como ovillos ¿no es cierto? mira yo le voy plegando le voy doblando a mis audífonos ¿verdad? le voy doblando estoy doblando la información voy a llegar a tener una molécula que es más pequeña ¿no es cierto? más compacta miren mucho más compacta y tiene exactamente la misma información plegados regulares y estos plegados regulares de los biopolímeros se les conoce como la estructura secundaria ¿de acuerdo? y pues estos buenos amigos encontraron que pues el patrón sobre el cual están plegadas estas estructuras de ADN RNA es una estructura helicoidal esto fue lo que vieron Watson y Crick en 1953 esto fue lo que vieron esto es una foto en rayos X tomaron pues muchas fotografías de estas de las hicieron difracción de rayos X sobre las macromoléculas y dijeron y esta es la famosa foto tú pon foto Watson y Crick 1953 en el buscador y te vas a encontrar con esto y dices pero pero a ver ¿cómo es que llegan a partir de esta cosa a decir de que están plegadas y que tienen las dos hélices y tanta cosa si eres observador y aquí te lo voy a marcar con un color de bolígrafo azul si donde veas más oscuro significa de que son zonas que se repiten muchas veces ¿de acuerdo? y aquí pues es una zona en que se repite pero menos ¿de acuerdo? repetición de estructuras ¿de acuerdo? estas negritas que tú ves aquí son también estructuras que se están repitiendo muchas veces que se repiten muchas veces que se repiten muchas veces ¿de acuerdo? y lo que estás viendo es como que cortaras la molécula del DNA la cortaras de la mitad y la estuvieras viendo desde arriba como que cortaras del ADN y lo verías desde arriba entonces es como estar viendo un tubo largo si tratas de llevar esta imagen a las tres dimensiones es como que estuvieras viendo un tubo largo y dentro de ese tubo largo tienes un resorte entonces cada una de las vueltas se va repitiendo cosa que he visto desde arriba es como que hubieras una sola estructura pero está repetida muchas veces ¿de acuerdo? de ahí empezó la deducción estas fotografías en rayos X en difracción de rayos X les permite hacer medidas a los buenos amigos cuánto hay de aquí a acá cuánto hay de aquí a acá qué distancia tenemos en el radio versus las estructuras que se van repitiendo y es ahí lo que aparece el famoso modelo de Watson y Crick que después ya con la con instrumentación más nueva que la que tuvieron ellos mejor tecnología pues definitivamente se comprobó que estaban en lo cierto entonces primero la estabilización de todas las dobles hélices de ADN y RNA se da por puentes de hidrógeno aquí tienes que traer a tu memoria lo que hablamos de los puentes de hidrógeno al inicio del curso y también lo que te contaron en químico orgánico uno de los que son los puentes de hidrógeno no hay que repetirlo ¿de acuerdo? el modelo de Watson y Crick establece la paridad entre las bases una adenina tiene su par que es una timina mientras que una guanina tiene su par que es la citosina adenina timina guanina citosina ¿sí? esos son los pares es decir una adenina se junta ¿no es cierto? con una timina mira adenina por puentes de hidrógeno ¿sí? se complementa con una timina es decir la una está frente a la otra ¿de acuerdo? la una está en la una hélice y la complementaria está en la otra hélice y lo mismo sucede con las citosinas y las guaninas ¿sí? y ahí sale que tienes dos hélices ¿no? la una está en la una hélice y la imagen o sea la complementaria está en otra hélice ¿sí? si en esta hélice mi mano derecha está adenina al frente debe estar timina si en mi en mi mano derecha tengo guanina al frente en la otra hélice debe estar citosina ¿de acuerdo? entonces gracias a las a las a las observaciones de Watson y Crick pues se ve pues la primera la complementariedad de las bases y la distancia que existe más o menos de un nanómetro ¿no? la distancia que existe entre los átomos de carbono 1 ¿no? que este es el patrón que se repite que es más o menos un nanómetro 1.08 nanómetros ¿de acuerdo? y así se han complementado una purina con una pirimidina es así como se van complementando las bases una purina con una pirimidina ¿vale? ¿de acuerdo? modelo de Watson y Crick fíjate entonces todo lo que veías en negro 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 ¿no es cierto? son digamos el esqueleto principal de la hélice ¿verdad? y las repeticiones que tú veías estas como marcas ¿verdad? pues son cada una de las bases que están en cada una de las vueltas de la hélice ¿de acuerdo? la estructura es clara lo que te decía antes en el instante que empiezan a girar sobre sí mismo pues los grupos orgánicos se van ordenando de tal manera de que los hidrófilos se van hacia la parte exterior ¿sí? esto está en el agua ¿no es cierto? entonces tienen que llevarse bien y pues los hidrófobos quedan hacia la parte interior ¿de acuerdo? los pares de las bases se van apilando una encima de otra las dos hélices juntas ¿no es cierto? empiezan a enrollarse entonces una se va apilando encima de la otra ¿de acuerdo? y cada base está girada o sea no es plana totalmente la base sino tiene un giro de 36 grados ¿de acuerdo? cada una de estas bases por ejemplo esta guanina que tú ves aquí en la citodina no es que están así rectitas de una frente a la otra sino están giradas 36 grados ¿de acuerdo? el modelo de Watson y Crick ¿vale? entonces claro ya colocándolo esto en figuras tridimensionales pues fíjate el esqueleto principal que son el azúcar y el fosfato en la una hélice ¿verdad? y hacia adentro las bases que son el par de las bases una purina con una pirimidina una purina con una pirimidina una pirina con una pirimidina y ahí tienes ¿de acuerdo? ves que se repiten cada 3.4 nanómetros y los pares de bases se apilan ¿no es cierto? estrechamente y los hilos cada uno de los hilos de la doble hélice pues tienen direcciones opuestas es decir el hilo uno de los hilos empieza en 5 prime y termina en 3 prima y el otro es al revés empieza en el 5 prime y termina en el 3 prima la posición inversa que estoy poniendo en mis manos ¿de acuerdo? modelo de Watson y Crick ¿sí? y pues ahí tienes bases en el interior esta la química esto de que están rotados 36 grados cada uno de los pares de las bases ¿verdad? causa que en el ADN tengas surcos más pequeños y surcos más grandes este surco principal es un surco que te da acceso directo a las bases o sea si entras por aquí pues te vas a encontrar directito a las bases mientras que el surco secundario vas a entrar por acá te vas a encontrar ¡pum! con el armazón del azúcar ¿no? y el azúcar y el fosfato y tú me dices a ver profe pare, 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 pare un ratito entiendo de que son de que son dos hélices ¿no es cierto? en sentidos contrarios de una empieza a cinco prima la otra en tres prima y la otra es a la inversa de que las bases tienen su complemento una purina con una apinimidina adenina timina guanina citosina hasta ahí todo muy bien claro entiendo que cuando se van apilando se van comprimiendo pero que haya surcos ¿qué es eso pues profe de que haya surcos? es decir ¿cómo es que debo cómo es que tengo por un punto acceso a las bases y por otro punto acceso a la armazón del azúcar? esto de los surcos tanto el principal como el secundario son los puntos de los cuales se une el ADE el 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 RNA con el DNA para copiar la información ¿no? ¿sí? para copiar información y se copia información con la complementaridad de las bases se copia información con la complementaridad de las bases ¿de acuerdo? para eso sirven los surcos este es el famoso modelo de Watson y Crick ¿de acuerdo? pero una de las cosas que llamó mucho la atención ¿de acuerdo? y se estudió bastante es ¿cómo es que se pueden obtener copias idénticas de lo que es del ADN? recuerda de que esto tenemos la base de esto está en la parte hereditaria ¿cómo es que nos transmiten? ¿no es cierto? esa 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 información los padres ¿no es cierto? si a mí me toman una célula de mi cabello ¿no es cierto? un cabello mío o me sacan una muestra de saliva o toman una muestra de mi hígado tienen exactamente el mismo ADN ¿de acuerdo? a ver ¿cómo es que se puede duplicar el ADN ¿no es cierto? cuando se generan nuevas células eso se conoce como el modelo de autorreplicación ¿de acuerdo? que trato de explicarlo con este gráfico que es lo que me parece lo más lo más aprendido ¿no? fíjate aquí están las dos hélices de la molécula de tus papás ¿no es cierto? el ADN o sea de la célula madre llamémosla así para no hablar de padres de hijos ¿de acuerdo? sino de la célula madre y de la célula madre pues tienen que salir dos células hijas o sea la madre se divide o sea de una célula que es la que tienes aquí ¿verdad? aquí está una célula ¿verdad? de aquí tiene que de una celulita ¡pum! pasar a tener dos y ambas deben tener la misma información genética porque son de la misma especie ¿no? y pues aquí se ve ¿no es cierto? como lo que se hacen es una se conoce como replicación semiconservativa es decir se abre la hélice ¿no es cierto? de la célula inicial quedan las dos fibras ¿no es cierto? y se acopla las células las fibras que se van a copiar en cada una de las células que son las las de color azul ¿de acuerdo? y por complementariedad de las bases fíjate si aquí yo tengo una timina en la célula y acá tiene que una adenina tengo que tener la timina ¿de acuerdo? y así voy complementando las bases ¿de acuerdo? y voy a tener una copia exacta de o sea dos copias idénticas del ADN original ¿de acuerdo? ¿sí? mira entonces claro había varias teorías ¿no es cierto? decir a ver cómo es que se copia esto ¿no? entonces primero decían de una sale otra pero la nueva que sale es completamente nueva no se ve de que de las copias ¿no es cierto? una es de la célula original la que está en café ¿no es cierto? y otra es la que está en azul de la célula las hijas y también había una teoría dispersiva de copia del ADN la cual pues era por partecitas lo que se va copiando no se ve de que pues lo más lo más ay perdón lo más común ¿no es cierto? y eso es como sucede la vida en el planeta que conocemos como tierra nosotros pues hacerlo de manera conservativa ¿de acuerdo? de las dos hebras que tiene el progenitor una hebra del progenitor tiene que buscar otra hebra o copiarse con otra hebra ¿no es cierto? que van a ser de los hijos y es así como desde un ADN de los padres llegas a tener dos ADNs idénticos en las células hijas ¿no? llegas a tener dos ADNs idénticos en las células hijas ¿de acuerdo? duplicación semiconservativa ¿sí? ¿qué digo? conservativa semiconservativa autoreplicación ¿de acuerdo? y para que diga es que aquí lo explicamos súper bien o sea lo explicamos digamos lo más claro posible ¿cómo llegan la molécula ¿no es cierto? a abrirse que se abren dos dices ¿pero y cómo se les va a abrir eso profes? son enzimas que van justo a los surcos mayores que van justito a los surcos mayores se cumplan a los surcos mayores y luego ven que se abra y entren las fibras nuevas de las células hijas pues para para encontrar sus copias ¿de acuerdo? esto es la replicación semiconservativa esto está sucediendo en tus células ¿sí? y tú cuando sucede un corte ¿no es cierto? primero vienen lo que son plaquetas y después se te regenera la piel bueno si no ha sido tan profundo el rasguñar de un gato por decir algo ¿no es cierto? eso está sucediendo ahí en tu cuerpo está pasando eso ¿no es cierto? se van renovando las células ¿no es cierto? lo que tenemos más de la mano es nuestra piel estamos cambiando de piel constantemente ¿verdad? dicen que esto es el responsable del 80% del polvo que hay en la casa de una persona el cambio de la piel ¿de acuerdo? células de que se van sustituyendo y las células tienen que ser idénticas está sucediendo ahora ¿no es cierto? y van copiando el ADN ¿de acuerdo? de las células originales bien estudiar ADN y RNA es introducirnos en un mundo que se conoce como la biología molecular biología molecular entonces tú dices a ver a ver profe pare 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 ¿y no que estábamos en química orgánica? ¿cómo es que mira ahora enseñanos biología molecular? digo esto es lo bonito de la química orgánica chicos de que es la puerta de entrada hacia ramas gigantescas del saber y del conocimiento ya descubrieron una primera rama colorantes e industria textil grande como ella sola ayer terminamos o la semana pasada terminamos otro capítulo grandísimo que es polímeros ¿no? y que ustedes mismos reflexionaban sobre aquello y decían chuta profe pero esto debe ser muy amplio claro que es muy amplio solo los adhesivos en polímeros de súper amplio y ahora estamos pisando los terrenos de la biotecnología y el estudio de los organismos vivos las células los procesos etcétera por aquí empieza el tema de la cerveza que si tú dices ay profe yo estudio ingeniería química porque quiero montarme mi propia planta de cerveza artesanal ah ya bien esta materia te va a servir perfecto ¿de acuerdo? les hablo de biología molecular porque estoy seguro que en su vida profesional tarde o temprano bien podrían conversar o hablar con personas que han estudiado a profundidad la biología molecular y ustedes como ingenieros químicos no se pueden quedar como burros frente al piano sino que también podrían participar y comentar al respecto ¿no? pero bueno en términos de así general de qué va la biología molecular o sea qué onda esto ¿no? estudian todo lo que es cómo se almacena a la información genética en el ADN ¿sí? cómo se duplica el DNA las formas de duplicación de ADN se estudia lo que se conoce como transcripción es decir pasar la información del DNA al RNA ¿de acuerdo? y luego lo que se conoce como traducción que es del DNA encontrar una proteína ¿de acuerdo? es así como se forman las proteínas ¿de acuerdo? yo tengo el cabello de color oscuro ¿no es cierto? porque pues en mi información genética está que se deben hacer estas proteínas de color oscuro ¿de acuerdo? eso está en mi información genética ¿de acuerdo? cada vez que se duplican mis células esa información genética se duplica de ADN a ADN ¿de acuerdo? hay que hacer más cabello pues perfecto la información para hacer mi cabello no está en todo el ADN sino estar en una partecita del ADN tiene que ir el RNA a esa partecita específica donde está la información del color de cabello que yo tengo ¿verdad? y copiar y se va llevando eso hacia mis células ¿verdad? las que producen cabello y le dicen ve tenemos que hacer más de esto y pues esto es una proteína ¿no? el cabello es una proteína que ya se salió a las uñas ¿no? y bueno que es el colágeno que está dentro de la piel y bueno todas esas cosas ¿de acuerdo? eso es lo que sucede ¿vale? esto es lo que introduce lo que es la biología molecular y lo que es fascinante y eso siempre llama la atención ¿no es cierto? es cómo poder manipular el ADN de las especies porque si ya sabes cuál es la estructura química sabes cómo formar esos enlaces diéster que están ahí ¿verdad? bueno los enlaces para formar DNA dices oye ¿podemos manipular el ADN? claro podemos hacerlo ya en la actualidad en el siglo XXI es posible manipular el ADN ¿de acuerdo? pues imagínate de que te encuentras una plantita para ir en el mundo vegetal ¿verdad? y dices oye esta plantita de un papa vemos de que no le afecta el hongo que cae en la tierra o sea se mueren todas las plantitas de él y pues a esta no le cae el hongo el fusarium que está en el suelo dices que extraño ¿qué será? resulta que esta plantita a la cual el fusarium no le afecta no le ataca resulta que emite una una toxina ¿no es cierto? que le es mortal al hongo y que está a nivel de raíz dices ah carambas genial hago la secuenciación de ese ADN de la plantita y encuentro la secuencia de nucleótidos que codifican esa toxina ¿no es cierto? y dices ay que bien entonces tomo parte rompo esa información genética y ¿no es cierto? y digo mira tengo aquí esta papa ¿no es cierto? esta guata plantita de papas de que me dan unas papas grandes 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 ¿no es cierto? pero es apenas se topa con el hongo del sol el fusarium se muere entonces ¿qué tal si en esta nueva estructura ¿no es cierto? de la plantita que tiene más producción de papas yo inserto el pedazo de DNA que saqué del organismo anterior del otro que no se enferma voy a tener una papa que produce que produce mucho y que no se enferma con el fusarium ¿de acuerdo? eso es manipulación del ADN ¿de acuerdo? y es lo que cuando tienes organismos con el ADN modificado manipulado es lo que nosotros o lo que sí lo que se llama en la actualidad como un organismo transgénico ¿de acuerdo? formalmente transgénico es que viene de otros géneros ¿no? sí entonces de un género diferente de una plantita ¿no es cierto? la una no le hacía nada el hongo pero la otra producía mucho ahora tengo una planta que produce mucho y no le hace mal al hongo y el hongo que está en el suelo ni siquiera le hace mal ni se entera y eso pues a mí como agricultor me beneficia porque ya tengo que gastar menos en fungicidas ¿no? y es menos químico por tanto mi papá es más sana es más orgánica lo mismo puedes pensar en los otros organismos ¿no? imagínate que descubriste que eres una persona dedicada a la piscicultura ¿no? y ves que una de las especies de los pescaditos que están ahí en tu piscina pues crece más que los otros más rápido y come menos estoy inventando y dices ándale pues qué bien ¿no es cierto? pues veamos qué es lo que le hace crecer más qué es lo que le hace comer menos o ser más resistente a los químicos y encuentras pues de que qué sé yo es porque genera una grasa que se recubre a través de su cuerpo y así pues evita la entrada de muchos de estos químicos de su sistema entonces genial cruzo esta especie de pescado con el otro pescado que tengo aquí ¿de acuerdo? las cruzas también son qué mejor ejemplo que el del perro ¿no es cierto? un chihuahua con un con un con un salchicha por ejemplo están una mezcla de los dos media rara eso es un transgénico parte del uno parte del otro ¿de acuerdo? más o menos así y estamos ya en la capacidad de hacerlo ¿sí? o sea ya podemos crear esto este tipo de microorganismo papas transgénicas hay las uvas sin pepa son transgénicas las mandarinas sin pepa son transgénicas ¿de acuerdo? ya está y tú te vas ¡ay qué rico estos uvas sin pepa! cuando lo normal es que en el fruto venga la información necesito para producir la plantita sino que dijeran las personas que hacían vino no chuta esto de las pepas es un problema pues veámosle genéticamente donde está la expresión de las pepas y le quitemos entonces claro la planta no hace pepas y te comes uvas sin pepas mandarinas sin pepas papas transgénicas ¿no es cierto? de las famosas chips Monsanto bueno etcétera 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 trigo transgénico hay ¿sí? hay que darle comer a mucha gente ¿no? y qué tal si es que te encuentras una plantita que da mucho y se enferma poco maravilloso ¿no es cierto? pero claro saltan todo lo que es la parte de los ecologistas que cómo puede ser que esto que aquello que se destruyen las especies naturales y hasta que es negocio de las empresas etcétera pero ya estamos en la capacidad de hacerlo pero si por Dios nos han inyectado vacunas que son con RNA sintético ¿sí? una RNA que codifique específicamente una proteína del coronavirus o sea dejémonos de cosas ya nos van enchufando esto aquí y está bien esa es la ciencia que tenemos ahora en fin hablemos súper rápido de cada una de estas cosas para no aburrirles información lo que se llama el proyecto genoma es la información genética de un organismo ¿de acuerdo? cuando cambiamos de milenio se anunció el genoma humano es decir coger los los cuarenta y pico de cromosomas que tenemos como nosotros como especie ¿verdad? que son cadenas largas 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 de ADN a morir ¿verdad? y leyéndoles leyéndoles para ver cuál es la información que tenemos es el famoso proyecto genoma humano con lo cual empezamos del siglo XXI ¿no? evidentemente mientras más complejo es el organismo más largo va a tener su ADN ¿sí? por ejemplo los virus pequeñitos un coronavirus ¿no es cierto? unos cuantos cientos pares de bases cientos pares de bases creo que está como en 500 pares de bases del coronavirus los chiquitos no estoy tan seguro ¿de acuerdo? el humano nosotros tenemos dos por diez a las nueve pares de bases pares de bases dos por diez a las nueve por eso tenemos 23 cromosomas ¿no? una bacteria una E. coli tiene cuatro millones de pares de bases y una levadura un organismo más complejo tiene 12 millones de pares de bases ¿de acuerdo? eso es lo que hace esto descubrir esto ¿no? cuando se habla de un gen es un segmento de DNA que se puede transcribir y que se puede leer ¿sí? o sea un pedacito imagínate aquí un ejemplo de la de los audífonos y la cadena que te enseñaba antes ¿no? que el 3'5' ¿de acuerdo? digamos que un pedacito solo este trocito de aquí es adenina guanina citocina dice esto es algo es parte de información genética no no porque esto no te lleva a ningún lado necesitas un gen ¿qué puede ser? esto es un gen un pedazo de información que se puede leer y se ve aquí está la información en este pedazo de información que es la información que te dice cómo debe salirte el color de los ojos azules verdes amarillos en plomos en negros cafés ese es un gen ¿de acuerdo? que se puede transcribir que se puede leer sino adenina guanina citocina no es un gen sino un gen es pues ya te digo algo que ya determina una característica en el organismo esto es lo que se encargan las personas que hacen almacenamiento del genoma ¿no? hacer secuenciación ahora me trajo a la cabeza pongámosle pares de bases COVID SARS-CoV-2 ¿cuántos pares de bases? preguntémosle ¿cuántos pares de bases tiene el SARS-CoV-2? para ver de qué tamaño es este virus por una que sí, sí, sí veamos cuántos pares de bases tiene para ver qué tan grandes del bicho ¿no? veamos ¿cuántos pares de bases tiene el SARS-CoV-2? creo que son como 500 no estoy seguro vamos a ver coronavirus consta de 22 de manis aquí bla 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 resultados taxonomía bla 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 nada infecciones hay pruebas genéticas a ver esperen aquí está el RNA de este man pero cuántos hay buscamos pares de bases acá vamos ahorita bife bases no 30 mil pares de bases fíjate 30 mil pares de bases no, no han sido 500 ya decía yo 30 mil pares de bases no está tan grande ¿no? si lo comparas con un alcohol y con una levadura 30 mil pares de bases ahí tienes bien en lo que es replicación del DNA es el proceso esencial para para continuar con la vida ¿no es cierto? de célula a célula de generación a generación ¿sí? eso está más que conocido ¿verdad? es un proceso muy exacto las copias de los ADNs es una cosa súper exacta encuentras un error por cada 10 a la 8 ¿cuánto es? por cada 10 millones ¿sí no? 1 millón son 6 ceros 10 millones 7 ceros 100 millones por cada 100 millones de bases tienes un error es bastante exacto ¿no? y pues para que se dé la duplicación del ADN ya te digo es un juego de enzimas que van ¿no? tienes la DNA polimerasa que es la que te abre ¿no es cierto? que te decía esto de los surcos surco mayor surco menor abre el DNA guía el aparamiento de los bases con su complemento recuerda esta imagen que te que te lo puse acá ¿no es cierto? para que se abra la hebra ¿no es cierto? necesitas de una enzima DNA polimerasa y luego es guiarnos ¿no es cierto? que cada una de las bases se encuentre con su complemento en la nueva cadena ¿no? así es así la aplicación del DNA y luego tienes cataliza la formación del enlace fosfodiéster acuérdate que se debe formar ese enlace fosfodiéster para que se puedan unir entre sí los 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 monómeros del biopolímero luego tienes una comprobación de las pruebas luego tienes una comprobación de las pruebas ¿no? otra parte que te dije antes transcripción del DNA que es expresar la información genética en y esto se da gracias a lo que son en en las las cadenas del RNA ¿de acuerdo? entonces los monómeros de transcripción no son iguales a los monómeros de duplicación definitivamente ¿no es cierto? los monómeros de transcripción aquí está funcionando el RNA ¿de acuerdo? y la diferencia entre DNA y RNA saben que la una tiene un vasilio y la otra no son diferentes a los monómeros de duplicación por supuesto porque se duplican con monómeros de DNA se transcribe con los monómeros del RNA ¿de acuerdo? y entonces es aquí donde funcionan los trifosfatos ¿no? ATP EGTP STP y UTP para poder transcribirse ¿no? y la enzima que se utiliza es la DNA polimerasa tantas palabras para llegar a una imagen que es mucho más clara por ejemplo ahí tienes ¿no? es así como se transcribe la información aquí tienes tu ADN ¿no es cierto? aquí están las piecitas ¿verdad? que son las bases ¿verdad? los nucleócidos y los nucleótidos ¿vale? entonces tú abres dices bueno a ver necesito hacer más pelo necesito que le salgan más uñas de esta persona o mira se cortó tenemos que generar más piel o tenemos que reemplazar estas células de hígado que este se ha dado a beber switch y se le ha dañado el hígado pues tenemos que reemplazar estas células del hígado ¿no es cierto? vamos a la información donde están las células del hígado abrimos el ADN ¿no es cierto? y pues vamos copiando ¿y cómo es lo que se copia la información? por el complementariedad de las bases ¿no? si el ADN tiene una timina adenina aquí tienes una timina ¿sí? adenina timina y sería guanina ya no sería en citosina ¿no es cierto? sino sería guanina uracilo aquí en el RNA entonces vas copiando entonces aquí está la información en las bases copiadas del RNA y ese RNA pues ya se va a las proteínas ¿no? para sintetizar las 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 proteínas ¿no? bueno una proteína es una secuencia de 20 aminoácidos que vamos a ver después el ADN es un biopolímero de 4 ¿sí? entonces 3 de estos 3 bases te dan la posición de una de una de los aminoácidos de las proteínas y por tanto 3 residuos de los nucleótidos se le conoce como codón y eso pues te da un aminoácido diferente ¿no? y el famoso código genético de conjuntos de los que se especifican los codones ¿sí? esto es lo que sucede ¿no? fíjate aquí tienes el RNA que sacaste de la copia ¿no? con el que te que sacaste de la copia de tu ADN aquí está ¿no? mira aquí tienes el RNA bien esto se coloca dentro del ribosoma ¿verdad? como esto de que ves tú aquí de color azul en mi imagen es del ribosoma y aquí pones el RNA ¿verdad? entonces cada 3 de estos de lo que te decía se le conoce como codón ¿no es cierto? entonces te dice mira estos 3 dicen que debes colocar una valina estos otros 3 dicen que debes colocar una alanina estos nombres valina alanina glicina lo que ves aquí alanina valina leucina glicina son las proteínas ¿no? y aquí está el RNA entonces todo el ribosoma y dice a ver necesito una glicina viene el RNA de transmisión que es este de aquí dice yo tengo una glicina pues se acopla aquí y se forma el enlace fosfodiéster ¿no? que digo se forma el enlace peptídico y se une y sale el RNA de 31 dice mira ahora necesito una alanina sí, sí, perfecto yo te voy llevando una alanina pa tengo y voy uniendo esto es como en esta imagen es como yo es como más o menos no más o menos así es como funcionan las vacunas las que si te pusieron Pfizer si te pusieron AstraZeneca o si te pusiste Moderna así es como funcionan estas vacunas ¿de acuerdo? a vos te enchufaron este RNA mensajero mucho de ese RNA mensajero en la vacuna en tu vacuna de Pfizer ¿de acuerdo? en esa vacuna de Pfizer en este RNA mensajero que salió de la copia del DNA del virus porque eso fue lo que se hizo ¿no es cierto? así como te puse aquí yo una una imagen ¿no es cierto? imagínate que este DNA no es el tuyo sino es el del bendito virus del coronavirus ¿no es cierto? pues se fabricaron este RNA mensajero en función del código genético del virus de este bendito ¿no? bien entonces llegamos pusimos nosotros de brazo y lo que nos pusieron en la vacuna es este de aquí el RNA sintético ¿no? hecho en el laboratorio de Pfizer de AstraZeneca y tanta cosa bien entonces el buen amigo ribosoma que está en nuestras células ¿verdad? no identifica si es que es un RNA hecho en el laboratorio de Moderna como si fuera un RNA que salió de tu propia célula y dicen esto es RNA no me preguntes de dónde sale yo lo ejecuto entonces llega esta es la vacuna ¿no? el RNA que te pusieron la vacuna y dice perfecto vamos a fabricar proteínas que es lo que mejor sabía hacer el amigo el amigo ribosoma y esta secuencia de aminoácidos que ves aquí ¿no es cierto? aquí te pone cadena de aminoácidos proteína que es una cadena de aminoácidos ¿sí? esta cadena de aminoácidos es la proteína spike del COVID entonces tus células fabrican muchas proteínas de spike y el sistema inmune dice ¿eh? estas proteínas ¿de dónde salieron? ¿de quién son? estas no son mías me las como y así se entra en el sistema inmunológico ¿no? creo que tenía por acá déjame ver no, pero esto está en la clase de las proteínas pero sí no, no tenía pensé que sí pero no no, no tenía ya te voy a colocar y esto es lo que hacen las vacunas ¿no? te pones el ADN pongo el páncreas y van generando las proteínas dentro de lo que es manipulación de DNA ¿qué te puedo contar? ahora en la actualidad es un 21 y ya se sabe cómo leer los planos ¿de acuerdo? ya se sabe cómo se traduce el código porque cuando fue encontrado esto del código de oh el ADN wow y esto cómo se lee ahora ya sabemos cómo se lee ¿de acuerdo? entonces ya se pueden modificar organismos vivos y eso fue lo que se hizo para hacer mucho de las vacunas ADN recombinante ¿de acuerdo? o sea las que nos están salvando son muchísimas células ¿de acuerdo? que cuando se reproducen estas células lo que generan es mucho del ARN del virus que después se lo separa se lo ponen los viales y por Dios vayan a vacunar a la gente ¿de acuerdo? ¿sí? pero por ejemplo las personas que tienen el tema de una enfermedad llamada diabetes ¿no es cierto? que cuando llega a ciertos grados la diabetes y no está en control o sea cuando llega a cierto nivel de complejidad la enfermedad necesitas inyectarte insulina ¿de acuerdo? pues insulina pues es una cosa muy costosa ¿no? antes ahora en la actualidad pues es insulina que te producen pues organismos superiores ¿no? o sea es una insulina que le va muy bien al humano pero que fue hecho por los chanchitos o por otras células ¿de acuerdo? eso entonces ya podemos modificar modificar DNA que es una cosa superloca de nuestro de nuestra actual de nuestro siglo XXI ¿no? y obtener cosas con ADN recombinante vacunas genéticas que es lo que nos están poniendo ¿no? con la con la para combatir la COVID estas bases de biología moleculativa no profundizo mucho ¿por qué? porque primero se van a profundizar más ideas de estos en bioquímicas ¿de acuerdo? que es la siguiente asignatura y segundo es importante de que tú como ingeniero químico conozcas de estas cosas ¿no? para que puedas entender qué es lo que está pasando y pues eso te da capacidad de análisis y de trabajar multidisciplinariamente con otras profesiones bien pues resumo un poco hay dos dos clases de ácidos nucleicos DNA RNA ¿de acuerdo? son biopolímeros polímeros heteropolímeros ¿verdad? pero que están formados por cuatro tipos de nucleócidos o nucleotidos bueno nucleócidos sería ¿verdad? con un esqueleto azúcar fosfato y la base pues están conectados por los extremos tres y cinco del fosfato y el azúcar ¿verdad? que eso es lo que le da dirección a la a la cadena ¿verdad? empieza en el cinco y termina en el tres prima porque se le da izquierda a derecha ¿de acuerdo? el RNA viene de la ribosa el azúcar fundamental ¿no? ¿cierto? y el DNA el DNA es desoxirribosa o sea la ribosa solo que en el carbono 2 le falta un OH ¿de acuerdo? la unión fosfodiéster es inestable ¿no es cierto? cuando se le idealiza con catalizadores y es por eso que tiene que estar tres fosforados para que salgan los dos y pues es de ahí lo que se van uniendo las piezas ¿no? la estructura primaria es la secuencia de las bases ¿verdad? la famosa secuenciación ¿de acuerdo? y las bases siempre están pareadas AT adenina tinina tinina o anina citosina en el caso de ADN ¿no? y pues según el modelo de Watson y Crick 1953 pues el giro de las análisis hacia la derecha con 10 pares por cada una de las vueltas perfecto ¿qué más? el ADN se replica de manera semiconservativa como tú ves del ADN en las células como polímeros súper enrollados ¿sí? cuando hablas de RNA estás hablando de una sola cadena y puede plegarse entre sí ¿no es cierto? o sea como ovigito que es el caso de nuestro coronavirus en el ADN está todo lo que es información genética en la secuencia de las bases ¿verdad? el ADN es una colección de genes y genes es la mínima unidad que tú puedes leer ¿verdad? transcribir el ADN tienes la transcripción con el RNA que esto se dirige a la síntesis de proteínas donde se sintetizan proteínas en el ribosoma ¿de acuerdo? hay técnicas para biología molecular donde te pueden ayudar a fabricar nuevas y modificar las proteínas existentes un ejemplo de esto es la vacuna del coronavirus ¿no? y más detalles de esta cosa les van a contar en bioquímica así es que les llamó la atención si te llamó la atención esto dices wow qué bonito esto de la química orgánica qué lindo clase del profe tranquilidad que esto te cuentan más de la bioquímica ¿de acuerdo? formalmente la química orgánica es decir azúcar más el fosfato más la base y reaccionan entre sí ¡pum! genial esa sería la química orgánica ¿no? pero vale la pena de que ya veas de que tú en tu carrera en tu desenvolvimiento profesional pues puedes podrías decantarte por esto ¿no? es lo que se conoce como biotecnología o bioprocesos ¿no? para para ustedes los ingenieros ¿se dan cuenta? más más de una hora hablando aquí con ustedes y nunca me llegó el link de la reunión de las notas de la María José bueno en fin ¿qué les pareció? ¿les gustó la clase de hoy día? a mí me encanta esta clase yo estudié biotecnología en mi posgrado como tú sabes mi PHD es en biotecnología por eso me encanta esta parte me apasiona en fin tienes el bicho ¿no? ahí está el genoma bendito bicho este a ver en fin ¿alguna pregunta? ¿alguna duda? ¿algo que les haya llamado la atención? ¿les pongo el menti? ¿o tienen toda la libertad del mundo? pues para preguntar aquí en clase bueno esta es una pregunta que quedó de cálculos básicos que bueno la dejo ahí para que me para para cuando tengamos la clase con sus compañeros pues si tienen alguna duda alguna inquietud estoy a su disposición mis queridos chicos ¿algo que les haya ¿Qué es el ARN que nos está inyectando? ¿Modifique nuestro código genético? Pues es que no hay cómo. No puedes cambiar el ARN así porque sí. O sea, no viene incluido nada que corta el ARN e inserta nueva información. ¿De acuerdo? Esas técnicas se conocen como la técnica CRISPR. ¿Sí? Deben haber escuchado posiblemente de la científica Linda Huamán, que fue secretaria del municipio. Bueno, seguro que han escuchado de ella, ¿no es cierto? Ella estudia la técnica CRISPR. La técnica CRISPR es justamente poder hacer molecularmente esas ediciones del ADN. ¿De acuerdo? Y nada de las vacunas, nada de las vacunas podría modificar nuestro ADN. ¿De acuerdo? ¿No? Eso, por eso son seguras. ¿De acuerdo? Veamos. En el caso de que no puede explicar nuevamente qué era el sentido o la direccionalidad de la estructura primaria, por favor, sí. Puedo hacerlo. En los señores Watson y Crick vieron que eran cadenas que se estaban repitiendo, ¿no es cierto? Una encima de la otra, ¿vale? Entonces, la direccionalidad es que la una cadena tiene el sentido del cinco prima al tres prima. Y para que tengas el complemento, ¿de acuerdo? La otra cadena tiene que tener el sentido contrario. Terminar en, o sea, es como ponerse al revés, ¿no es cierto? Así puedes tenerlas del complemento, ¿de acuerdo? Esta, mis dedos simbolizan el cinco prima y esta parte de acá, la base de mi mano, es el tres prima. La siguiente cadena, la que se acopla a esta, tiene que tener, pues, el complemento, es decir, el cinco prima con el tres y el tres con el cinco, ¿no? ¿De acuerdo? Esa es la direccionalidad, ¿sí? La dirección es esa. Empieza en el cinco prima y se lee de izquierda a derecha, ¿no? Hasta el tres prima y tienes el sentido y la dirección de cómo se lee la molécula, ¿verdad? Empieza aquí, justo con el ejemplo anterior. Aquí empieza en el tres prima y termina acá en el cinco prima. Y hace por dónde empezar, aquí empieza y termina acá, ¿de acuerdo? Y cuando tienes las dos cadenas contrarias, ¿no es cierto? Sí, este es un buen ejemplo, ¿no es cierto? Porque fíjate, aquí empieza en el cinco prima y termina en el tres prima. Pero la cadena complementaria tiene que ser al revés. Si esta empieza en el tres prima, la otra empieza en el cinco prima. Cosa que al ponerse las dos cadenas, uno junto a otra, son complementarias entre sí. Y así es lo que también se da la complementaridad de las bases. Dice, ¿los gemelos son totalmente idénticos en su ADN? Dicen que sí, claro. Los gemelos son igualitos en el ADN, claro. No hay mucho cambio, ¿no? No hay ninguno. No hay ninguno, ¿verdad? Acuérdate que tienes un error por cada un diez a la ocho pares de bases de copias, ¿no? Pero es idéntico al ADN. Tú no eres igual que tu hermano por la expresión de los genes, ¿no es cierto? Pese a que de los mismos padres me refiero, ¿no? Ya. Esto siempre se me repite esto del entalpino, Quiro. ¿Por qué es tan difícil clonar a alguien o algo? El asunto es que el ADN, chicos, digamos que va guardando la edad. Las células van guardando la edad. Por tanto, el ADN va guardando la edad. Es decir, tú dices, no, pues yo me gustaría tener un clomo, ¿no es cierto? Que por ahí ande mi. Imagínate, si a mí me sacan mi ADN en este instante, ¿verdad? Estarían extrayendo un ADN de una persona de 47 años. ¿De acuerdo? Con ese ADN podrían construir una persona igualita a mí, un nuevo niño, ¿no es cierto? Sí, claro. Pero ese niño tendría una edad genética de 47 años. Entonces, tendrían. Es por eso que la vaca Dolly, la oveja Dolly, se murió rapidito del primer organismo clonado, ¿no? Porque, claro, el bebé oveja tenía la misma edad del ADN de su madre. Es por eso que murió muy poco, ¿no? O sea, murió en poco tiempo. A eso me refiero. Y no, pues ya tenemos. Pero está hecho un pacto a nivel mundial de que no se pueden clonar los seres humanos. No más allá de que podríamos autoservirnos de las mismas piezas. Es decir, en... A veces, di tú, los rechazos de órganos, los trasplantes de órganos es un problema. Entonces, hay una línea de la biogema del cular que dicen, a ver, muy bien, a ver, a ver, un ratito. Ok, no vamos a clonar a la persona. Pero qué tal si es que podemos obtener un hígado idéntico al de esa persona. ¿Verdad? Pero completamente sano. Imagínate que por mal hábito de vida, pues, se te dio cirrosis o se te va a dañar tu hígado. Pues es muy complicado encontrarte un trasplante de hígado. ¿Qué tal si es que de tu mismo hígado, de tu código genético, se hace un nuevo hígado idéntico al tuyo? O sea, que sacan y ponen y el cuerpo ni se entera que ha habido un cambio. O un pulmón, o el corazón, ese tipo de cosas, ¿no? Y eso, muchas de esas ideas aparecieron cuando salieron el tema de las células madre, ¿no? Las células madre, pues, tienen la capacidad de transformarse en cualquier célula, ¿sí? O sea, una célula de hígado solo se puede transformar en una célula de hígado. Ya está, no puedes. Pues, pese a que tiene la misma información genética que todo el resto. La célula de hígado es de hígado y ya está. Porque está, digamos, como capado el ADN en esa parte. Estas células saben que solo deben reproducir células de hígado. Pese a que tienen todo el resto de información. ¿De acuerdo? Está como... Hay unos... Sí, yo le llamo capado. Es decir, está delimitado completamente. No está toda la información, pero dicen, verás, vos, célula de hígado, solo repites cada vez que te reproduces células de hígado. Las células madre no están capadas y no pueden transformarse en cualquier célula, ¿no? Entonces, por ahí están yendo en esas cosas, ¿no? En estas ideas. Pero ahora con lo que es pandemia se ha visto muchísimo esto también de las vacunas genómicas, ¿no? Que es lo que nos están poniendo. Y otra vez lo de la entampía, carambas. Y esto, en caso de que no se echase... No, esto ya lo respondí. En fin. Y sigo también la de la entampía que... La dejo guardada para cuando tenga clase de cálculos básicos. ¿Más dudas? Ya se van desconectando. Fíjate, llegamos a 18 personas. Pero ahora estamos en 16. Bueno, pues... Espero de que todo esté bien. Listo, chicos. Entonces, si no tenemos más dudas ni preguntas... Adiós. Cuídense, por favor. Y que tengan un súper excelente y bendecido día. Adiós. 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 Adiós.